Música Sediento va al borracho para llenar su estómago de vino Como el enviciado a quemar la pasta en el casino El que entiende y comprende y se extiende y no se vende Como los MCs contaminados de versos pagados Y alabado a admirados y al MC respetado De solemne griterío y no vendido siempre hecho Del texto como veis aquí evidente y fuerte No por matar sino por hacer que muera En sí mismo al contrario que esté siempre a diario Refleja la pobre cantidad de palabras sabias aptas para asumir la cuesta Y muestra poca cordura en su mensaje y haga su equipaje Ulla, ulla, el maestro forma y retorna al pasado Pocos han quedado a mi lado Se han cansado de llevar el loro y el barquete Y asistir a las jams que organiza la peña que manda Y hace que esto llegue más lejos de donde está Cuando estos lleguen ancianos y es que llegan les tendréis envidia Ya que serán y seremos viejos poetas considerados y renombrados No como otros que incluso hoy han sido olvidados Por creer que al igual que en otro tipo de movies Llegaría a pasar este de moda Y sin tener que ser este una moda va creciendo por toda la terrestre bola Rap duro, parlante no mudo, lleno de lírica no desnudo La mejor forma de clasificarlo es separándolo Y siendo esto así después ir estudiándolo No puedes llamar a la tauromaquia deporte Sin embargo hay muchos que si lo llaman arte No importa, no entremos en debate Lo que hago es como si fuera un bate Que golpea la pelota fuertemente al otro lado donde muy pocos llegan Y si llegan es cansado de forzar su cerebro Para abrir su entendimiento y así comprender y aprender de mi texto Yo nunca seré el sexto En una carrera de filósofos o músicos Con los cuales programando el sampler Rante sería el único Soy un MC no un popero comercial Y en la calle el hip hop es el estilo actual Fuego con la bola en la hierba Yo soy el amo y tú la sierva Controlo el micro como Jeru Y cuando pierdo el control quemo el bafle La rima que hace efectúo el hardcore Haciendo la rima dos filos como espada en el esgrima Y aún con defensa bonet y otra táctica de agrimas Me evitarás un tuse en el fondo de tu tripa Y en otro país no hará falta traducirlo Ya que en su idioma rimará y en español podrá decirlo Es la energía que suelta Que pilla del estómago y por dentro te hace dar la vuelta Diré una última cosa A todos los que empezáis a rimar Que esto no es de palo La rima no está en venta Has de crearla, fabricarla, pero nunca copiarla Ya que tú eres pop, el hip hop 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 ¡Suscríbete al canal!